Tras el percance ocurrido en el Parque Acuático en Bahía de Banderas, donde trascendió por denuncia al colectivo Bahía Violeta, donde dos menores de edad fueron abusadas sexualmente, quedó de manifiesto que la Policía Municipal no está preparada para atender este tipo de reportes. Sin embargo, la propia Presidenta Municipal, Mirta Villalbaso Amaya, reconoció que a la Policía le falta capacitación. Vamos a asumir la parte que nos toca como municipio, la responsabilidad, en cuanto a las capacitaciones, pues los elementos todos, del que ya salió del otro, son heredados, hay vicios muy, muy, muy arraigados. Creo yo que, por más que pudiéramos capacitarlos, creo que deberíamos implementar una policía cercana, no la policía que normalmente anda circulando. Una de las debilidades de la corporación es la falta de patrullas, por lo que anunció que se van a adquirir más luego de que solo recibió en servicio ocho vehículos. Vamos a tener tres patrullas, de esas cuales se acaba de emitir la convocatoria por parte del Subdirector de Seguridad Pública. Obviamente, con consentimiento del director Guillermo Martínez Paúl, emitió una convocatoria interna para que se anotaran los policías que quieren ser o pertenecer al grupo de reacción, el cual estamos muy comprometidos, se aperturarán con tres patrullas al iniciar. De esta manera estarían más cerca de los ciudadanos y poder trasladarse lo más rápido posible. Finalmente, afirmó que en el caso mencionado se debe esperar a que la Fiscalía de Nayarit haga su parte, por lo pronto se les brindará asistencia psicológica a través del DIF municipal. De lo demás, afirmó que no son parte del procedimiento. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.